Año 1990, un guerrero samurai bajaba para enfrentar a Chávez y tratar de arrebatar su cinturón super ligero. Su nombre, Gundu Kang, poseedor de un récord respetable de 29 victorias consecutivas. Se hacía que tenía solamente dos opciones, ganar o como es tradición en su país, suicidarse tras una vergonzosa derrota. Usando su largo jab en combinación con los movimientos laterales y los desplazamientos, trataría de evitar a toda costa el golpeo de Chávez. Pero para un boxeador con tanta técnica como Chávez, cerrar las salidas y contraatacar era muy fácil y muy pronto el mexicano daría una pequeña prueba de su gran poder a Gundu Kang. A partir de este momento, Chávez tomaría el control total de la pelea. El volado, el gancho al hígado, el cruzado y recto, mandarían nuevamente a la lona a Gundu Kang. La batalla continuaría y Chávez usaría su arma más poderosa, el gancho al hígado, para debilitar y acabar rápidamente. Y es en el tercer round que Gundu Kang relativamente se rendiría ante Julio César Chávez. Julio César Chávez Julio César Chávez